Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tengo el placer de presentar a Paul Vélez Taborda, que es residente de la Universidad Javiriana, que nos va a presentar un tema tan importante e interesante como es el de la enfermedad tiroidea ocular. Adelante, Paul. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Como mencionaba el doctor, mi nombre es Paul Vélez Taborda. Yo soy residente de primer año del programa de ophthalmología de la Pontificia Universidad Javiriana C. de Cali. Y hoy vamos a abordar un tema, sin duda alguna, de gran trascendencia, que es la enfermedad tiroidea ocular. Este es el contenido que les ofrezco para la mañana de hoy. Inicialmente, una introducción breve con una explicación de la patogénesis para poder entender a fondo esa epidemiología, esos factores de riesgo y las características clínicas. Posteriormente, hablar cómo abordar a esos pacientes, cómo realizar el diagnóstico, cómo evaluarlos, cómo tratarlos, y finalizar con unas conclusiones. Entonces, iniciemos hablando que la enfermedad tiroidea ocular, a lo largo de las búsquedas de literatura, se va a presentar de diferentes maneras, como lo es el término orbitopatía tiroidea, oftalmopatía tiroidea, e inclusive oftalmopatía de Graves. Sin embargo, es el término enfermedad tiroidea ocular el que deberíamos usar para denominar esta enfermedad, la cual es una enfermedad autoinmune de la órbita y de los tejidos retrooculares, y sin duda alguna va a estar más presente en los pacientes con enfermedad de Graves, por eso el nombre de oftalmopatía de Graves, pero también lo podemos encontrar en otras presentaciones clínicas, como por ejemplo las tiroiditis de Hashimoto. Básicamente es un agrandamiento de los músculos extraoculares, de la grasa y del volumen tejido conectivo que se encuentra alrededor entonces de este globo ocular. Para hablar un poco de la patogénesis, entonces en la enfermedad de Graves, el principal autoantígeno es el receptor de TSH, que denominaríamos a partir de ahora como TSHR. Este va a estar expresado no solamente en la tiroides, sino que también va a estar expresado en los adipositos, en los fibroblastos, entre otros órganos. Y este TSHR va a formar un complejo con el factor de crecimiento similar a la insulina 1 IGF-1 a partir de ahora. Y este complejo TSHR con el IGF-1 es activado por anticuerpos, tanto del TSHR como células T y macrófagos en los fibroblastos y en los adipositos que están ubicados en la órbita. Esto conlleva que se dé una expansión celular y un proceso de inflamación crónica. Entonces básicamente este esquema muestra lo que les acabo de comentar. Entonces tenemos unas células T, tenemos unos anticuerpos contra el receptor de TSH y tenemos unos macrófagos que van a activar directamente ese receptor para TSH y ese IGF-1 en el fibroblasto y va a desencadenar una serie de moléculas y de escalas que van a conllevar entonces a esa proliferación de adipositos orbitarios que van a crecer, que van a agrandarse, se inicia esa expansión celular que va a conllevar a los síntomas que nosotros evidenciamos en nuestros pacientes. Entonces ese aumento tanto del volumen de los músculos extraoculares como de ese tejido conectivo periorbitario debido a esa proliferación de fibroblastos, a la adipogénesis, a la inflamación y a la acumulación de unos compuestos muy importantes que son los glucosaminoglicanos hidrofílicos, entre ellos el principal que es el ácido hialurónico y esa decreción de ese ácido hialurónico por los fibroblastos va a aumentar los anticuerpos estimulantes de la tiroides y las células T activadas a través o mediado por citoquinas y va a activar tanto células B como células T. Esta acumulación de esos glucosaminoglicanos hidrofílicos va a acumular líquido, inflamación muscular, va a haber aumento de la presión interorbitaria y está sumado a la adipogénesis que produce todo este proceso, va a desplazar el globo ocular hacia adelante provocando la disfunción de los músculos extraoculares, el deterioro del drenaje venoso y esto va a conllevar entonces a todo ese proceso de inflamación orbital. Histopatológicamente, esto es lo que se observa en toda esta parte fisiopatológica y es que hay un músculo, en este caso de recto superior, en un paciente con oftalmopatía de Graves específicamente, hay unas fibras musculares que están rotas, con pérdida de las estrías, fomentadas y con una importante infiltración, como ustedes lo ven, de células T que demuestran entonces ese componente inflamatorio. Básicamente, lo que vamos a observar de manera macroscópica es, en este caso, una anatomía completamente normal, unos músculos de tamaño normal, la grasa periorbitaria completamente normal, pero en este caso vamos a observar como en la enfermedad tiroidea observamos esos mientres musculares mucho más engrosados, la grasa periorbitaria que está aumentada y un ojo que está entonces llevándose a la proctosis. Hay tres componentes muy importantes en esta patogénesis, entonces ya hablábamos de ese antígeno en la enfermedad ocular tiroidea que es el TSHR, los anticuerpos contra el TSHR y las células T y también, pues en una cuarta medida, la genética va a jugar un papel muy importante. Entonces, hablando específicamente del antígeno en la enfermedad ocular tiroidea, se expresan los fibroblastros orbitarios y formas de complejo que hablábamos con el IGF-1. Esa expresión de TSHR va a ser mayor en los pacientes con tejidos orbitarios de enfermedad de Graves en comparación con lo que se encuentra en otros lugares y este complejo de TSHR activa directamente el sistema inmunitario y va a ser potenciado también por el estímulo de otras células como las células inflamatorias locales o directamente por los anticuerpos contra TSHR. Estos anticuerpos contra TSHR activan los que se encuentran en los fibroblastros y en los adipositos orbitarios, se ligan fuertemente al factor de crecimiento similar a la insulina 1 y inician todo este ambiente inflamatorio alrededor de la órbita. Entonces, es muy importante conocer que existe una interferencia entre ese complejo TSHR y IGF-1 en los fibroblastros, así que esa activación que se da por estos complejos y estos anticuerpos conducen entonces a una traducción de la señal de ese mismo factor de crecimiento similar a la insulina 1. Esto conduce a un efecto sinérgico en la producción de glucosaminoblicanos hidrofílicos al activar ambos receptores. Y una explicación de esto es que una de las terapias más importantes como lo veremos más adelante es el uso de TSHR, que es un anticuerpo monocular que bloquea específicamente ese IGF-1, lo que hace la apoptosis de los fibroblastros, de los adipositos y que reduce la apoptosis. Las células T también van a jugar un papel muy importante en la enfermedad tiroidea. Hay unos estudios in vitro en donde se muestra que el tejido orbitario de pacientes con enfermedad tiroidea, las células T infiltrante, son activadas por fracciones de tejido orbitario y los fibroblastros orbitarios secretan entonces esos glucosaminoblicanos hidrofílicos en respuestas citoquinas como el interferon gamma, el factor de necrosis timoral alfa, y va a ser secretada por esas células TCD4 en perfil TH1. Y algunas células musculares y algunos fibroblastros expresan antígenos clase 2 del antígeno leucocitario humano que pueden presentar tanto antígenos a esas células T que inician y perpetúan el proceso. Y no podemos dejar de lado entonces el papel de la genética, ya que ese componente genético que se observa en la enfermedad tiroidea ocular es completamente similar al que se observa en la patogenia del hipertiroidismo por Graves. Entonces es muy importante siempre conocer sus antecedentes familiares, tanto de Graves como de Hashimoto, la presencia de enfermedades autoinmunes en el paciente y en sus familiares, y esto se explica por esa alta concordancia que se encuentran las enfermedades en los pacientes gemelos y dentes. Entonces no hay datos que confirmen un riesgo genético distinto que pueda atribuirse a la enfermedad tiroidea ocular, pero sí hay ciertos aplotipos del antígeno leucocitario humano que se han asociado a la enfermedad ocular, pero esto definitivamente no es común. Hablando específicamente de la epidemiología, la premisa inicial es que la epidemiología de la enfermedad ocular tiroidea en la mayoría de los estudios de enfermedad de Graves no está bien definida, pero lo que tenemos hasta ahora es que la mayor prevalencia sea en mujeres que en hombres con una razón de 1 a 5, y hay mayor incidencia de Graves en hombres. Tanto hombres como mujeres muestran un patrón bimodal de la ley diagnóstico con una mediana edad de 43 años con un rango que puede ir desde los 8 años hasta los 88 años, y los pacientes que son diagnosticados después de los 50 años pues van a tener un pronóstico peor en general. Entonces les traigo dos estudios que nos explican muy bien lo que nosotros encontramos en la epidemiología de la enfermedad tiroidea ocular. En este estudio que les muestro en la parte superior de TENAC colaboradores fue una serie de un solo centro italiano donde mostró que el 25% de los pacientes con Graves tenían una afectación ocular clínicamente manifiesta y la mayoría de los pacientes, es decir, el 20% tenían una enfermedad leve y el 5.8% tenían una enfermedad moderada agravada. Y en el estudio inferior que es de la asociación Eugogo de la European Group on Graves Orbitopathy es un informe europeo que mostró la prevalencia estimada de todos los casos de enfermedad tiroidea ocular que este osciló entre el 9 y el 15% por cada 10.000 habitantes. Igualmente, este estudio publicado por Valladolid y colaboradores estudió la resonancia magnética en 17 pacientes sin hallazgos clínicos de enfermedad tiroidea y en estos 17 pacientes se mostró que 12 tenían agrandamiento de los músculos extraoculares y era bilateral inclusive en 8 de los pacientes. Entonces, el agrandamiento de los músculos orbitarios es evidente en una mayor proporción de pacientes en las imágenes, ya sea en ecografía, tomografía o resonancia magnética. La premisa grande que nos dio a pensar en estos estudios es que la mayoría de pacientes con enfermedad de Graves tienen afectación ocular, sin duda alguna, pero solo un pequeño porcentaje de los individuos va a progresar a una enfermedad ocular clínicamente evidente y es el paciente que va a consultar, el paciente que nosotros vamos a observar en nuestra consulta. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo importantes a tener en cuenta? Sin duda el sexo, como lo hablábamos. Entonces, es más común en las mujeres que en los hombres, más probablemente en los hombres que tengan una afectación ocular un poquito más grave, ya que la enfermedad de Graves en los hombres podría ser un poco más grave inclusive. Entonces, es importante como reconocer esta parte del sexo. Fumar, sin duda alguna, se convierte en un factor de riesgo. Hay estudios de casos y controles en diferentes países en donde se encontró un OER que podría ser hasta de 2.2 en pacientes con enfermedad ocular tiroidea que son fumadores actuales versus los que no son fumadores. Digamos que no se sabe muy bien cómo puede ocurrir esto, cuál es la fisiopatología del cigarrillo, pero es probable que los efectos tóxicos directos del humo en los ojos inflamados y también los cambios inmunitarios o inmunológicos en los pacientes fumadores podrían desarrollar entonces todo este componente inmune. La parte del yodo radioactivo es muy importante tenerla en cuenta. Es más probable que los pacientes con terapia con yodo radioactivo provoque el desarrollo o empeoramiento de la enfermedad tiroidea ocular versus la terapia con otros fármacos o con la tiroidectomía total. Entonces, aquellos pacientes que no tenían enfermedad tiroidea ocular, que sufrían una enfermedad tiroidea y que fueron llevados al yodo radioactivo, pues tienen mayor probabilidad de sufrir enfermedad tiroidea ocular. E igualmente, la presencia y la gravedad de niveles altos de anticuerpos para TSHR, ya sabemos que juegan un papel trascendente en toda esta fisiopatología, pues van a tener o se van a correlacionar con un mayor curso de la enfermedad. Y finalmente, pues se han identificado otros factores como, por ejemplo, los niveles altos de colesterol. Entonces, podría ser que las estatinas se manejen como un factor protector, la avanzada, el estrés, la función de tiroidea mal controlada e inclusive hay estudios que demuestran que la vacunación para COVID-19 podría ser un factor desencadenante. Entonces, ¿qué síntomas van a tener nuestros pacientes? ¿Con qué síntomas van a llegar a nuestra consulta? Entonces, van a llegar con sensación de cuerpo extraño, con lagrimiento excesivo, con dolor ocular o con dolor retroocular, con visión borrosa, con diplopia. Y en aquellos pacientes con enfermedad avanzada, inclusive nos podrían establecer desaturación de la visión de color, pérdida de la visión en los casos más severos e inflamación periorbitar. Esos son los síntomas que digamos nos puede referir el paciente, pero en nuestra consulta nos debemos basar en tres signos importantes. El primero es la proptosis o la fotalmos que va a presentar nuestro paciente, la inflamación conjuntival y el edema periorbitar. Ese grado de fotalmos o de proptosis entonces lo va a dar la profundidad de la órbita y el grado de agrandamiento que esté teniendo los músculos extraoculares y el tejido fibroso y adiposo en ese momento. Podría ser simétrico, pero a menudo va a ser asimétrica y eso es lo que va a conllevar a que el paciente nos refiere a esa sensación de presión retroocular y va a estar parcialmente enmascarado por el edema periorbitario que también produce la enfermedad tiroidea ocular y obviamente no podemos dejar de lado entonces la ulceración corneal por sobreexposición que juega un papel trascendente. Entonces, a la hora de tener nuestros pacientes en frente, hay unas características, unos signos que debemos tener en cuenta derivados de esos tres principales. Es importante reconocer cómo está la retracción palpebral en nuestros pacientes determinando la distancia del margen al reflejo 1 y 2. La distancia del margen al reflejo que vamos a llamar MRD1 se demita desde el borde libre del párpado superior hasta el reflejo, se toma la medida e igualmente el MRD2 que es el margen al reflejo 2 desde el reflejo hasta el borde libre del párpado inferior. Entonces, todos los pacientes o la mayoría de los pacientes van a presentar entonces retracción palpebral y es importante que establezcamos numéricamente cuánto es esta retracción palpebral. También tenemos la retracción del párpado que es el signo de Darlimpol entonces este es el signo digamos más frecuente de nuestros pacientes se va a presentar hasta el 90% de los pacientes que nosotros identifiquemos clínicamente enfermedad de la ocula. También podemos tener el signo de Cocher que básicamente son esos pacientes con una mirada fija y atemorizada. Podemos tener el signo de Bongrefe que básicamente es la retracción palpebral del párpado superior cuando le pedimos al paciente que mire hacia abajo entonces el paciente mira hacia abajo y observamos cómo la retracción del párpado superior se da y esto se acompaña de edema palpebral. Tenemos también el signo de Goldheiser que básicamente es la inyección conjuntiva asociada a la enfermedad triodio ocular y también nos podemos olvidar de aquellos pacientes que presentan entonces creatopatía por exposición que básicamente se debe a esa retracción palpebral intensa que pueden tener nuestros pacientes y que hacen que conlleve entonces a una sintomatología grave y muchas veces el paciente puede consultar por estos signos por los síntomas que les expresé asociado también inclusive a visión borrosa disminución de la agudeza visual causada por entonces esa misma creatopatía por exposición. Los músculos desoculares van a ser afectados de medida en una medida diferente o sea no van a ser afectados generalmente de manera simétrica para eso les traigo esta memotecnia que es la memotecnia ANSLO eso significa que el primero que es el AIN pues va a ser el recto inferior que va a ser afectado en primera medida luego el recto medio luego el superior luego el recto lateral y el oblicuo por eso estos pacientes van a presentar desalineación ocular van a referir diplopia y van a tener una incapacidad para mirar hacia arriba en adopción que es lo que nosotros llamamos la parálisis del doble elevador son muchos signos inclusive miren la tabla que les presento definitivamente podríamos quedarnos toda la mañana hablando de los signos de la enfermedad tiroide ocular pero digamos que los que les mencioné son los que más podríamos ver en nuestra consulta y los cuales deberíamos estar muy atentos a ellos pero miren que cada uno de los aspectos de la órbita pueden tener signos diferentes que podemos encontrar en nuestros pacientes ¿cuál es el curso clínico que van a seguir nuestros pacientes? entonces hay una fase inicial esa fase inicial va a ser la fase inflamatoria que puede durar entre 6 y 18 meses con signos orbitarios y perorbitarios los pacientes se van a quejar de proptosis de retracción posteriormente vamos a pasar a una fase estática esas fases estáticas se van a empezar a dar una disminución de la fase inflamatoria y va a haber una mínima mejoría en nuestros pacientes y llegamos a una fase de reposo en donde va a haber una mejoría gradual con mejoría de la motilidad pero va a persistir entonces esa retracción toda esta presentación clínica va a seguir un patrón que es la curva de rondol esta curva de rondol nos muestra que hay una fase dinámica donde se van a presentar todos los fenómenos inflamatorios que va a durar más o menos unos 6-18 meses van a presentarse entonces los signos inflamatorios e idealmente el paciente va a consultar en esta época luego vamos a pasar a una fase estática esa fase estática entonces hay una mejora inflamatoria pero ahora van a persistir los síntomas porque esa mejoría sintomática van a ser muy leve y llegamos a una fase estática en donde va a haber una mejoría gradual pero definitivamente ya se va a presentar entonces la retracción de los músculos no nos podemos olvidar de la neuropatía óptica compresiva que pueden presentar estos pacientes sin duda alguna son una enfermedad una emergencia ocular que va a ocurrir afortunadamente en menos del 5% de los pacientes ellos van a tener una pérdida visual fulminante lentamente progresiva y ocurre debido entonces a la compresión de los rectos y la grasa orbitaria este va a presentar un síndrome compartimental de vértice en la órbita los pacientes van a presentar disminución de la agudeza visual visión de color alterada sensibilidad al contraste alterada y van a tener un defecto copilar aferente relativo presente y el campo visual entonces podemos tener defecto de las de fibras nerviosas central coco central y también paracentral y el nervio óptico lo podríamos encontrar completamente normal en el fondo de ojo o con algo de edema o palidez que vamos a encontrar nosotros en los exámenes de laboratorio entonces no existe un marcador específico de la enfermedad tiroidea ocular y la mayoría de los pacientes la afectación ocular va a ocurrir en el contexto del hipertiroidismo de Graves que va a estar presente o que va a ser pasado entonces estos pacientes van a presentarse con una TSH baja con una T4 libre alta y una T3 libre alta el 10% de los pacientes de hipertiroidismo va a estar ausente y los pacientes que definitivamente no tienen alteración en estas pruebas lo vamos a llamar como un Graves eutiroideo que pueden tener concentraciones altas de los anticuerpos que vimos que juegan un papel muy importante y a veces puede ocurrir en pacientes con hipotiroidismo es decir que tengan una TSH alta una T4 libre baja debido a las tiroiditis autoinmunes como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto los pacientes con anticuerpos estimulantes del receptor TSHR podrían tener una reserva tiroidea inadecuada y suele haber una relación temporal entre la enfermedad de tiroidea ocular y la aparición del hipertiroidismo entonces va a aparecer antes del hipertiroidismo en el 20% de los pacientes al mismo tiempo en el 40% y posterior en el 20% y el resto se va a manifestar al inicio del tratamiento especialmente en aquellos pacientes que fueron tratados con yo radioactivo con respecto al diagnóstico sin duda alguna va a ser clínico nosotros vamos a ver que sus pacientes presentan proctosis edema prioritario y hipertiroidismo y ahí va a estar entonces el diagnóstico se debe diferenciar muy bien la enfermedad de tiroidea ocular de los signos oculares debido a el exceso de hormona tiroidea entonces estos pacientes con exceso de hormona tiroidea podrían presentar retracción del párpado podrían tener mirada fija pero no van a tener proctosis y esa es la principal diferencia entre la enfermedad de tiroidea ocular establecida y estos excesos de hormona tiroidea entonces esos signos van a estar más presentes en la enfermedad de tiroidea ocular y van a desaparecer cuando se trata del hipertiroidismo y la enfermedad ocular tiroidea unilateral es de difícil diagnóstico se presenta en ausencia una disfunción tiroidea y se debe diferenciar de lesiones ocupantes de espacio sabemos que la mayoría van a ser bilaterales pero entonces en esos pacientes unilaterales deberíamos tener una sospecha de diagnóstica muy amplia de diagnósticos diferenciales como cuáles la celulitis orbitaria la obesidad severa el síndrome de Cushing la miocitis orbitaria la histiocitosis la miastenia grave y los tumores orbitarios inclusive las metástasis de órbita e inclusive también tener en cuenta las miopatías del músculo estacular inducido por algunos fármacos ¿cómo vamos a evaluar a nuestros pacientes? entonces nuestros pacientes van a tener tres pilares fundamentales para poder ser evaluados los exámenes de laboratorio el examen oftalmológico y la evaluación de la actividad y la gravedad de la enfermedad inicialmente con las pruebas de laboratorio generalmente los pacientes van a llegar a nuestra consulta ya con exámenes pero si definitivamente no los tienen somos nosotros los oftalmólogos quienes debemos enviarlos TSH T4 libre T4 totales anticuerpos de receptor TSHR y el TSHR va a ser el que confirma el diagnóstico evalúa la gravedad de la afección y puede inclusive manifestarse como un medidor de pronóstico y evaluar la respuesta al tratamiento en un futuro entonces siempre debería enviarse el examen oftalmológico entonces se debería hacer una inspección del tejido periorbitario evaluar la conjuntiva si hay inyección conjuntiva si hay quemosis si hay hemorbitario hay que determinar la medida del margen al reflejo 1 y 2 es muy importante siempre tenerlo presente evaluar el rango de motilidad o inmovilidad de los ojos y la medición del grado de preptosis a través de la oftalmometría y sin duda alguna entonces debemos evaluar de manera muy rigurosa la agudeza visual la visión de colores y el campo visual por confrontación de nuestros pacientes todo paciente con esa oftalmometría de grace que nosotros observemos pues deberíamos hacer una esoftalmometría para eso entonces se requiere lo que les presento en la diapositiva que es un etoftalmómetro de Hertel básicamente es un instrumento que está construido por un eje milimetrado ese eje milimetrado se apoya mediante dos soportes laterales en los que se apoyan en los rebordes orbitarios y estos soportes van a estar dotados por un sistema de espejos que van a proporcionar visualizar de manera simultánea el ápex corneal y la escala milimetrada así se puede hacer entonces la medición de nuestros pacientes entonces punto a punto luego de tener el oftalmómetro de Hertel lo segundo es que se va a confirmar que haya indemnidad frontosigomática entonces inicialmente es una palpación de nuestros pacientes en el proceso frontosigomático y evaluar que definitivamente esté indemne para poder realizar entonces esta medición o si no tendríamos entonces unas falsas mediciones posteriormente se fija la distancia intercantal externa entonces esa distancia intercantal externa se fija a través de los dos módulos los soportes orbitarios que trae el oftalmómetro normalmente lo vamos a encontrar entre 110 milímetros pero en el caso de esta paciente por ejemplo tenemos 115 milímetros esa distancia es muy importante anotarla que quede en la historia clínica ya que va a ser el referente para que se puedan hacer nuevas mediciones posteriormente lo otro es que cuando tengamos entonces bien alineado se debe hacer entonces una alineación de dos marcas rojas del visor entonces hay una una marca que es superficial y una marca que está más profunda se deben alinear las dos y se debe registrar el valor que nosotros observamos en esa tablilla milimetrada que está reflejando el espejo y cuando tengamos entonces muy clara esa alineación aquí se observa entonces el apex corneal aquí está y las dos líneas rojas tanto la profunda como la como la superficial se alinea con el apex corneal entonces tenemos la medición que en este caso sería 17.5 y lo segundo entonces sería realizar el ojo contralateral que en este caso nuevamente alineamos el apex corneal con las dos líneas y tenemos una medición de 18 entonces lo que deberíamos realizar es la diferencia entre ambas restar los valores entonces 18 menos 17.5 sería 0.5 la diferencia debería estar entre 0 más menos 2 milímetros lo que es normal si la diferencia es mayor a 2 milímetros estaríamos hablando entonces de un esoftalmos igualmente hay unos límites superiores de la normalidad entonces en poblaciones negras mujer-hombre podría ser 23-24 milímetros en poblaciones blancas 19-21 milímetros en poblaciones asiáticas podría ser en tailandeses 16-17 milímetros hasta 18.6 milímetros en los pacientes chinos entonces digamos que para nosotros como americanos podríamos decir que hay una cifra muy similar entre la población negra y la población blanca también hay unas condiciones que nos podrían llevar a un pseudoesoftalmos que es la cráneosinestosis la tisis vulvi la miopía anisometrópica que también deberíamos tenerlo en cuenta este es el antiguo sistema de clasificación de la enfermedad tiroide ocular que es el NOEXPERS que se ha basado básicamente en tres componentes muy importantes el compromiso del tejido blando la proptosis y el compromiso de los músculos extraculares sin embargo esta es una escala que no se usa ya con frecuencia y solamente se incluye en algunos estudios clínicos esta es la escala de gravedad de enfermedad tiroide ocular de la UGOGO en este caso se toma en cuenta entonces varios parámetros como lo de la retracción del párpado los tejidos blandos la proptosis la diplopia la exposición corneal y el estado del nervio óptico y va a clasificar a nuestros pacientes entre leve moderado severo o amenazante a la visión entonces si observamos como por ejemplo el paciente leve entonces van a ser pacientes cuyas características tienen un impacto menor en la vida diaria generalmente va a ser insuficiente para justificar un tratamiento inmunosupresor y menos un tratamiento quirúrgico pero ya tenemos entonces los pacientes como por ejemplo como una amenaza a la visión que definitivamente el papel más importante va a ser llevar a una cirugía rápida de descompresión entonces como todo el aspecto que podemos presentar en nuestros pacientes y esta escala sin duda alguna es una de las más utilizadas y las que debemos conocer también tenemos la actividad la escala de actividad de la enfermedad CAS Clinical Activity Escort básicamente nos muestra diferentes elementos que deberíamos chulear ya sea en cada visita en comparación con la visita anterior y nos da un puntaje entonces podría ser inclusive la sensación de un cuerpo o dolor detrás del ojo retocular nos podría dar entonces un punto si es en cada visita un punto si está en comparación con la visita anterior y definitivamente aquellos pacientes que tengan un score mayor o igual a 3 entonces nos habla que definitivamente la enfermedad está activa en ese momento y que es muy importante para basarnos en el tratamiento y tenemos también una de las escalas más competitivas que es la escala BISA que es The International Tiroid IDC Society que básicamente establece cuatro parámetros que es la pérdida visual la neuropatía óptica la inflamación y la congestión y la actividad el estrabismo la motilidad y la apariencia de exposición y son 20 ítems para cada uno de estos cuatro de estos cuatro pilares y nos va a establecer entonces cómo se está presentando el paciente tanto en la gravedad de la enfermedad como en su actividad en la diapositiva les dejo como el link también se los puedo compartir más adelante es de libre pues como descarga uno puede descargar como estos parámetros puede tenerlo en su consultorio y podría ser pues como el chequeo de esos BT ítems para determinar entonces la actividad de nuestros pacientes entonces las imágenes también juegan un papel muy importante deberían incluirse siempre entonces imágenes de referencia que son la tomografía sin contraste y la resonancia magnética nuclear esto nos va a ayudar a evaluar el riesgo de comprensión futura del nervio óptico por el músculo estacular agrandado en el vértice de la órbita nos va a medir de manera independiente la proptosis y la acumulación de la grasa orbitaria va a ser útil sin duda alguna en el diagnóstico diferencial y lo que nosotros podríamos utilizar es el taxi en contraste o recurrir a la resonancia magnética hablando específicamente de la ecografía ocular pues nos va a permitir entonces hacer una exploración de bajo costo en el paciente sin hacer radiación va a ser accesible al oftalmólogo pero sin duda alguna tiene las desventajas que tiene toda la ecografía es que básicamente requiere una experiencia y que pues no va a reportar muy buenas imágenes del tercio posterior de la órbita entonces ahí se pierde entonces esa ecogenicidad se va digamos dando esa atenuación de los tejidos y no nos permite como dolor eso sin embargo si tenemos un ecografista experimentado lo que se podría observar es el engrosamiento de los vientres musculares a expensas de un tendón que se encuentra completamente normal como se observa entonces allí en esta imagen también podríamos tener las tomografías las tomografías se deberían realizar sin contraste en este corte coronal entonces se observa como se da un engrosamiento de los vientres musculares especialmente del superior inferior y el medio no tanto el lateral y vemos en el ojo izquierdo que definitivamente inclusive el grosor de los vientres musculares es tan amplio que se confunden entonces allí en esta imagen también tendremos aquí en este corte un corte axial que nos muestra entonces el engrosamiento de los músculos vientres en este caso de los medios tanto izquierdo como derecho un poquito más del derecho en este corte axial pues con una técnica no tan buena entonces se observa sin duda alguna también el engrosamiento del vientre muscular y en esta última imagen también se va a evidenciar especialmente del recto superior y del recto inferior entonces ahí es como se observa estas imágenes deberían tomarse sin contraste ya que la grasa sirve como un contraste natural para aquellos pacientes ya que la densidad de la grasa pues orbitalia es muy negativa mientras que la de los músculos y el nervio óptico tiende a ser positiva entonces juega como si fuera un medio de contraste y la resonancia magnética sin duda alguna va a ser como el pilar importante en las imágenes en estos pacientes todos los pacientes deberían tener imágenes de resonancia magnética en esta imagen se observa entonces cómo se da el engrosamiento de los vientres de ambos rectos medios en la imagen B que es un coronal T2 entonces se observa también el engrosamiento muscular asimétrico del recto medio del recto inferior y del recto superior más en el izquierdo como lo vemos allí aquí también observamos entonces en esta imagen coronal un discreto engrosamiento también de todos los músculos en general con un engrosamiento importante de la grasa periocular e igualmente en esta última imagen pues vemos ese gran esoftalmos con una proctosis importante de este paciente y hay una rectificación del nervio óptico en ambos ojos que también es una una valoración importante que debemos hacer en estas resonancias magníficas entonces el tratamiento debería hacerse con un enfoque multidisciplinario idealmente deberíamos revertir el hipertiroidismo si tenemos a nuestros pacientes con esta enfermedad se debe hacer un seguimiento y un tratamiento oportuno del hipertiroidismo secundario al tratamiento de hipertiroidismo entonces este paciente con hipertiroidismo que es tratado no debería dejarse libre sino que se debería hacer un seguimiento porque el hipotiroidismo pues también va a producir pues como cambios importantes en la enfermedad de tiroidía ocular se debe dejar de fumarse el paciente fumador se pueden utilizar medidas locales para reducir la irritación de la superficie ocular se debe hacer tratamiento de la información y la hinchación de los tejidos perorbitarios y los párpados y se debe hacer una vigilancia del desarrollo de enfermedades que amenacen la vista entonces todo el enfoque multidisciplinario que les voy a explicar a partir de ahora en el tratamiento va a estar basado en dos guías muy importantes la primera es la del American Tewide Association de la ATA de las guías del 2022 y la segunda es de la European Group on Graves Orbitopathy que es de las guías EUGOGO de 2021 entonces inicialmente tenemos unas medidas generales entonces básicamente bajo la premisa de revertir el hipertiroidismo se debe hacer una reducción de la síntesis de hormonas tiroideas entonces esto no mejora la patología de la enfermedad ocular de tiroidea va a mejorar la retracción de los párpados y la mirada fija el hipertiroidismo secundario al tratamiento causa retención de líquidos y es un evento adverso por eso esos pacientes que son llevados al hipertiroidismo post tratamiento deberían vigilarse después para poder hacer un tratamiento óptimo de este hipotiroidismo la elección de la terapia del hipertiroidismo en la enfermedad activa entonces debería basarse en múltiples criterios entonces la tionamida versus la tiroidectomía no van a influir negativamente en el curso de la enfermedad de tiroidea ocular es más probable que la enfermedad con yodo radioactivo provoque el desarrollo de empeoramiento de la enfermedad de tiroidea ocular versus el uso de tionamida en sus cirugías y la enfermedad de tiroidea moderada o grave o que amenace la vista va a contraindicar el uso de yodo radioactivo porque sin duda alguna va a empeorar completamente entonces hablemos inicialmente de esa enfermedad de tiroidea ocular que es moderada basada en las escalas que ya vimos anteriormente que es severa o que amenaza la visión entonces es una enfermedad ocular activa con gravedad moderada severa o que amenaza la visión entonces se podrían utilizar tionamida o cirugía que van a hacer el tratamiento inicial si hay rechazo de la cirugía además pues podría haber reacciones adversas a tionamidas pues se podría utilizar el yodo radioactivo pero siempre que se utiliza el yodo radioactivo pues debería haber una cobertura importante de esteroides ya que como vimos anteriormente pues no es el tratamiento ideal y en los pacientes con enfermedad de tiroidea ocular leve entonces estos pacientes podrían utilizar tionamida esa lección podría utilizar el yodo radioactivo aquí no está como tan contraindicado y podría utilizar en la cirugía sin embargo hay médicos y especialistas que dicen que definitivamente el yodo radioactivo tampoco lo utilizarían en pacientes con enfermedad de tiroidea ocular entonces si vamos a utilizar yodo pues deberían administrarse glucoforticoides al mismo tiempo para prevenir el deterioro de esta orbitopatía entonces el dejar de fumar es muy importante ya sabemos que aumenta la incidencia de la enfermedad de tiroidea ocular sintomática aumenta el riesgo de que ésta empeore después del uso de el yodo radioactivo y pacientes refractados a terapia inflamatoria pues son sin duda alguna pacientes que tienen antecedente de fumar entonces cuáles son esas medidas locales que debemos tener en cuenta deberían utilizarse lágrimas artificiales para mejorar los síntomas cada 2 a 3 horas inclusive durante todo el día se deberían utilizar ungüentos y lubricantes en gel todas las noches para estos pacientes para poder hacer entonces evitar estos daños en la superficie ocular se debería levantar la cabecera de los pacientes en la noche para disminuir esa inflamación y esa acumulación de glicosaminoblicanos hidrofílicos que se produce durante la noche deberían utilizarse anteojos especialmente para mejorar esa fotofobia y esa sensibilidad al viento al aire frío ante ojos oscuros y podrían utilizarse parches oculares o prismas incorporados en gafas como medidas provisionales para aquellos pacientes que se quejan de diplopia mientras espera la estabilización esa fase de estabilización en donde se mejore esta motilidad de los músculos extraoculares entonces cuál va a ser el tratamiento adicional acorde a la enfermedad tiroidea ocular entonces en la enfermedad tiroidea leve podrían utilizarse las medidas oculares locales ya vimos cuáles son pero también hay algunos artículos que empiezan a hablar del uso del selenio algunos autores van a recomendar que utilicemos selenio 100 microgramos dos veces al día sin embargo otros no lo recomiendan ya que solamente debería utilizarse en aquellas áreas donde haya deficiencia y en Estados Unidos por ejemplo hay áreas repletas en donde definitivamente no se debe utilizar entonces este es uno de los estudios más importantes fue publicado en 2011 en el New England Journal of Medicine básicamente se hizo pues un ensayo controlado doble ciego en donde se les administró a los pacientes 100 miligramos cada 12 horas durante 6 meses y hubo una mejoría significativa de leem en los tejidos blandos y de las medidas de calidad en los pacientes con base en los resultados entonces de este estudio las guías Eugogo incluyen el tratamiento con selenio para los pacientes que tengan una orbitopatía leve y activa durante un ciclo corto entonces yo me di en la búsqueda de identificar si definitivamente cómo estamos en Colombia frente al selenio no pensé que iba a encontrar algo pero me encontré con este estudio en donde pues Vargas y colaboradores en el año 2022 realizan pues como un estudio para identificar cómo estamos nosotros en selenio en Colombia a través de un estudio croxessional y definitivamente nosotros tenemos un nivel de selenio de 96.6% en los pacientes que pueden evaluarse entonces definitivamente somos un territorio que al parecer tiene buen selenio y en donde este tratamiento de suplencia de selenio pues quedaría con un interrogante muy grande para los pacientes que tienen una enfermedad moderada grave entonces ya sabemos que las medidas locales sin duda alguna son para todos los pacientes y se debería dar una trapa inicial con ya sea tetutunumab que ya lo vimos o glucoporticoides recordemos que el tetutunumab es un inhibidor pues un bloqueador de es un anticuerpo monoclonal que bloquea entonces el factor de crecimiento uno similar a la insulina pero es un tratamiento muy costoso en Estados Unidos vale alrededor de 300 mil dólares no está disponible en muchos países pero las guías definitivamente lo incluyen y mencionan que si no tenemos la posibilidad de usar este anticuerpo monoclonal pues deberíamos recurrir a los esteroides entonces se debe individualizar en función de las características del paciente específica se debería hablar dependiendo de decisiones compartidas de la experiencia regional la disponibilidad pero los pacientes con inflamación severa y edema periorbitario en ausencia de proptosis o diplopia significativa sin duda alguna se les debe realizar la terapia con glucocorticoides y los pacientes con proptosis y compromiso de los tejidos blandos pues debería utilizarse también el anticuerpo monoclonal tepotunuma ¿qué pasa con los glucocorticoides? entonces estos pacientes deberían ser llevados a pulsos de predimension intravenosa a la dosificación oral cuando puede estar disponible esta terapia intravenosa tiene la ventaja de tener menos efectos secundarios que las altas dosis orales de penisolona ¿y cómo lo vamos a utilizar? vamos a utilizar con penisolona intravenosa se administra 500 miligramos una vez a la semana luego una a seis semanas luego 250 miligramos una vez a la semana durante la semana siete a la doce una dosis acumulada de 4.5 a 5 gramos durante esas 12 semanas de tratamiento las dosis intravenosas muy altas que son mayores a 8 gramos pues inducen insuficiencia hepática y deberían evitarse por eso deberíamos usar este tratamiento que les acabo de mencionar que básicamente va a llevar al paciente a máximo 5 gramos durante las 12 semanas y el tratamiento IVM versus oral es más efectivo para reducir los síntomas en los estudios del 82 versus el 53% de la terapia oral con respecto al Tepotunumab se administra tres semanas con una dosis de infusión intravenosa esa dosis inicial es de 10 miligramos por kilo luego 20 miligramos por kilo por 8 infusiones los efectos adversos pueden ser intolerancias gastrointestinales y puede haber afectación auditiva en los pacientes con diabetes melito tipo 2 puede haber un deterioro glucémico y está contraindicado en el embarazo y en los niños en esos entornos donde se requiere que este IGF-1 pues tenga un papel importante entonces podría ser perjudicial hacer el bloqueo de este mismo que pasa si hay intolerancia o falta de respuesta entonces si definitivamente hay intolerancia o falta de respuesta a los glucocorticoides se debe iniciar el anticuerpo monoclonal y si el anticuerpo monoclonal está contraindicado pues podríamos utilizar otros que tenemos más comúnmente en el medio inclusive aquí en Colombia así los tenemos que es el rituximab y el toxilizumab recordemos que el rituximab es un anticuerpo contra la interleuquina 6 el toxilizumab entonces también es un componente que deberíamos utilizar en caso tal de que definitivamente no tengamos la posibilidad de los esteroides el micofenolato homofetilo también se ha utilizado en radiación orbitaria externa y la cirugía de descompresión orbitaria pues también van a ser otros íntens importantes en aquellos pacientes que tienen una enfermedad que pone en riesgo la visión que afortunadamente es del 1 al 2% de los pacientes va a ser una emergencia oftalmológica generalmente va precedido de pérdida de la visión de colores es necesaria la observación estrecha de esos pacientes evidenciar cuáles son los efectos adversos que está presentando la terapia médica y el progreso de la enfermedad se debe determinar de manera pronta la necesidad de un enfoque quirúrgico y la cirugía de descompresión casi invariablemente va a detener este proceso de enfermedad y preserva la visión si se realiza en el momento adecuado los glucocorticoides entonces deben recibirse de manera inmediata en esos pacientes que se les amenaza la visión la dosis de metilprenisonol de 0.5 a un gramo al día durante tres días consecutivos o cada dos días esos pacientes deben ser hospitalizados para una posible cirugía de descompresión orbitaria urgente y el desenlace mejor de cirugía después de corticoides entonces cuando debería realizarse la cirugía de descompresión orbitaria estas son las indicaciones cuando haya una neuropatía óptica causada por agrandamiento de los músculos extraoculares y que no responden a las altas dosis de esteroides cuando haya una inflamación orbitaria severa que no mejora con el tratamiento médico cuando haya una proptosis excesiva que conduce a pacientes con queratopatía por exposición a ulceración corneal a defectos cosméticos debilitantes cuando el paciente definitivamente tenga un dolor intratable y cuando haya una orbitopatía progresiva que no responde a otras medidas entonces definitivamente la órbita podría descomprimirse de diferentes maneras podría descomprimirse quitando la pared lateral y el techo o la pared medial y el suelo esta imagen pues muestra una técnica que es bastante utilizada que es la descompresión tracentral en donde el cirujano va a retirar el piso y la pared medial de la órbita para permitir que se dé entonces esta descompresión esta es una imagen que nos explica un poco más de eso entonces básicamente se hace una incisión en el pie parpebral superinterno aquí se observa el límite entre la poneurosis del septum que lo muestra muy bien las flechas y se hace entonces una lipectomía superinterna y se muestra entonces la parte de la incisión que sería entonces el periósteo donde se muestra aquí las flechitas y tenemos entonces la grasa parpebral que se está digamos desligando que estaría en el asterismo esta es una imagen que también nos muestra entonces una cirugía inferior vía conjuntival entonces aquí se muestra cómo se hace la lipectomía se observa muy bien los paquetes grasos o evidentes a nivel inferior se hace un abordaje a través del suelo la flecha pues señala como ese abordaje del rebordo orbitario y este asterisco pues nos muestra entonces el suelo orbitario óseo que está allí y acá en la última imagen entonces la flecha lo que señala es el nervio infraorbitario que se ha deanudado luego de una completa resección del suelo del piso de la órbita entonces como conclusiones básicamente el principal autotígeno que nosotros observamos en la enfermedad tiroidea ocular es el TSHR que va a ser expresado en los fibroblastos orbitarios y que va a formar ese complejo con el factor de crecimiento similar a la insulina 1 que es vital para que se dé toda la patogénesis de nuestros pacientes el volumen de los músculos extraculares como el tejido conectivo y adiposo va a estar aumentado por inflamación adipogénesis y acumulación de glucosominoglicanos la enfermedad tiroidea ocular va a ocurrir entre el 20 y el 25% de los pacientes con enfermedad de Graves va a ser más común en mujeres más común en pacientes que tengan tabaquismo activo pacientes que tengan terapia con yodo reactivo y que tengan un colesterol sérico alto los síntomas son múltiples dependiendo del estadio de la enfermedad entonces cuerpo extraño lagrimeo visión borrosa diplopia inclusive vamos a tener los signos más importantes que es la proptosis y el edema prioritario el diagnóstico es clínico y nosotros deberíamos hacer diagnóstico en el consultorio deberíamos enviar pruebas tiroideas si definitivamente no se han enviado deberíamos hacer un examen oftalmológico completo en donde esté presente la esoptalmometría y deberíamos pedir las imágenes y la terapia sin duda alguna va a ser un enfoque multidisciplinario que no solamente van a ser del oftalmólogo sino del endocrinólogo y el médico internista pero nosotros como oftalmólogos deberíamos individualizar a cada paciente deberíamos dar las terapias con las medidas locales y también podríamos inclusive sugerir las terapias necesarias para que el paciente pueda tener entonces un desenlace muy favorable bueno muchísimas gracias a lo que traía para esta mañana ¿alguien tiene preguntas para el doctor? doctor en el chat no tengo preguntas listo perfecto no sé si ¿tiene alguna pregunta? ¿algún comentario? no excelente te felicito excelente charla muchísimas gracias doctor muchas gracias doctor muchísimas gracias por compartir con nosotros este maravilloso tema gracias a las demás personas por acompañarnos y que tengan un excelente día un feliz día para todos hasta luego hasta luego doctor gracias gracias